Este es un gran competidor del GOAT de los gadgets de campamento para 2024. En este video te contaremos todo sobre este gadget y a quién podría desplazar del primer lugar. Conoce a Lloyd, CEO de Garage Grown Gear, quien presenta 9 nuevos gadgets de campamento que podrían liderar la lista de 2024. Son productos novedosos para mí, así que los descubriremos juntos y compartiré mis primeras impresiones. ¿Los compraría o no? Lloyd, gracias por estar aquí. Dan, gracias por invitarme. Sé muy poco sobre el negocio, para ser honesto contigo. Cuéntame sobre lo que haces y por qué estás aquí. Sí, soy el CEO y cofundador de Garage Grown Gear. Vendemos marcas pequeñas y artesanales de equipo ultraligero, siendo el centro del mochilismo ultraligero. Está bien, entonces. ¿Tienes algo más? Tenemos cosas. Aparentemente, nunca lo he visto. Vamos a hacerlo así. Te voy a decir si lo compraría o no lo compraría. Y así es como vamos a jugar este juego. Aquí viene, damas y caballeros. Cerrar los ojos. No es un, no es un cargador. No me digas qué es, porque, si no es obvio, quiero adivinar qué es. Quiero cómo. ¿Tiene sentido? Bien. Sí. Esto es. ¿Qué crees que es? ¿Estás? ¿Hablas en serio? Sí. Eso es lo que es. Esta es una bomba para un colchón inflable. Usarás tu banco de baterías para inflarlo. Una vez que lo pongas dentro del colchón, hará todo el ramal a madenón. Sí, sí. Detective Dana, rescate. ¿Correcto? Sí. Bueno, sé que tienes algo de familiaridad con la bomba cero. Pero, eh... Esto es un poco más ligero que la bomba cero. No voy a mentir. Es un. Es. Sí, creo que es una quinta parte del peso de la bomba cero. Pero, como mencionaste, no incluye batería. Solo se conecta a tu power bank. Emite un ligero ruido. Y antes de usarlo, ofrece tres o cuatro configuraciones distintas. Puedes escucharlo pasar desde su ajuste más bajo, un poco más fuerte, un poco más potente, hasta su máxima potencia. ¡Ay, Dios mío! Sí. Esta cosa puede funcionar. La configuración suave para cuando estás con otras personas y la fuerte cuando estás solo y quieres que se infle. ¿Cuánto pesa eso? Todos querrán saber. No tengo idea. Mostraremos las especificaciones en pantalla. Oh, suena bien. Él me dijo antes de empezar que tampoco conoce las especificaciones. Está bien. Él sabe de especificaciones tanto como yo, que es nada. Cuando hago videos, Emmet las busca y las pone en la pantalla. Y eso me hace ver bien, así que... Gracias, Emmet. Lo hacen aproximadamente. Creo que tarda unos 40 segundos en llenarse. Vamos a cronometrarlo, sí. Está muy inflado. Está bien. Primera mentira. Dijo 40 segundos. Son 57 segundos. ¿Cuál es el tamaño del cojín? ¿Eso importa? Este es un 20. Sí. Es un regular. Regular X-Lite. Está bien. Pero es de una pequeña empresa llamada Rex Creations. Es como un chico de 22 años que pasó. Hum. Este tipo, Tyler. Pasé como tres años diseñando esta cosita. Viene con diferentes accesorios que puedes poner y quitar para distintos tipos de almohadillas. Aunque no están en Garage Grown, pronto serán una marca para nosotros. Sí. Súper genial. Un artículo increíble. No voy a mentir. Esto es. Es un competidor de cero bombas. Mi única queja es que es muy ruidoso. Lo compraría. Lo haría. Probablemente compraría esto si no tuviera la bomba cero. ¿Cuánto vale? Es un poco menos que la bomba cero. Como 48 dólares. Ah, voy a comprar la bomba cero. Perdón. Lo siento. Ya terminé. Pero si esto. Si esto cuesta. ¿Cómo? Si ellos. Si pudieran bajarlo a 20 o 25, lo compraría sin dudarlo. Creo que este es el que no debes mirar, pero deberías como sentirlo. ¿En serio? ¿De verdad? Oh, Dios mío. Es un cepillo de dientes y un tenedor cuchara. ¡Wow! No sé si es increíble o asqueroso al mismo tiempo. Esto está genial. ¡Ay! ¡Ay! Como ultraligero. Y luego está como ultraligero ridículo. Creo que esto entra en el ámbito de ultraligero ridículo. Sabes. Creo que la gente en ultraligero a veces se lo toma demasiado en serio. Y creo que esto es como muy divertido. Como es para todos. Absolutamente no. Es como un producto divertido, interesante, realmente innovador. Creo que sí. Claro. Quiero decir. Sí. Claro. O sea, puedo ver como ya terminé de comer. ¿Verdad? Entonces. Bien. Así que Vargo hace esto. ¿O es algo que puedes poner en cualquier cuchara? Va en cualquiera. En casi cualquier cuchara. Como Vargo o Toax. Entonces, ¿eso no es un producto Vargo? No. Pertenece a una empresa llamada. El producto se llama Trail Brush y es de la compañía Trail Stuff. ¿Vendes muchos de estos? Vendemos. Muchos de esos. Amigo, ustedes. En serio. Están siendo vendidos. Están siendo vendidos. Pero es muy divertido. Es divertido. Está bien. Podría simplemente. Literalmente escucho a los ultraligeros tecleando. ¿Y esto cuánto cuesta? Creo que es como nuero, pero no estoy seguro. Lo pondré en la lista de no comprarlo. Habrá fiesta de cepillado de dientes después. ¿Puedo verlo? ¿Quieres? Bueno, tú dime. Puedes verlo. No sé qué es. Esto es de una pequeña compañía nuestra. Otro que aún no está en Garage Grown. Casi te puedo garantizar. Sé al 100% qué es esto. Oh, está tan seguro. En realidad no lo estoy. Pero por la tela aquí debe ser algo así como un... como un... como una sudadera o un forro polar o algo que te pones, ¿verdad? No. ¿Qué es? Es un... es alfa. Así que... es un... forro para saco de dormir, sí. Oh, wow. Entonces, también es muy ligero. Sí. Muy ligero. No sé qué tan ligero es. He usado esto un poco solo en pruebas. Quiero decir, alfa hace cosas geniales. Hace sombreros, sudaderas y botines geniales. Pero también forros muy cómodos. Es una tela increíblemente versátil. Porque... puede ser muy transpirable como tela exterior. Pero sí tiene. Si estás en tu saco de dormir o bajo tu edredón, el calor se conserva muy bien. Regresé de Colorado anoche y usé un forro para saco de dormir por primera vez en como dos años. De... Glacial Gear. Bueno. Estuvo súper bien. Era mucho más pesado que este, sin embargo. Sí. Pero fue muy agradable. No voy a mentir. Pero este es. Yo lo haría. 100. ¿Cuánto? Espera. ¿Cuánto vale? 110. Ay, ay, oh, hombre. ¿Proporciona calor? Sí, mucho calor. ¿Cómo? ¿Dirías 10 grados? Yo diría que sí. Está bien. Estaría indeciso. Tal vez lo compraría. Probablemente por 110 DAOs. Está bien. Pero sí, es un poco caro. No voy a mentir. Creo que venderías más. Lo entiendes. Quizás 75, 80 DAOs. Pero es solo mi opinión. Mmm. ¿Qué más tenemos para ti, Dan? Este será bueno. Es de una compañía llamada. Pero por favor, no me digas qué es. Chicken Tramper Gear. También las en mochilas, ¿verdad? Oh, he oído de Chicken Tramper. Este es el producto, ¿verdad? Equipo ultraligero. Si tuviera que adivinar, y esto es solo una suposición, está impreso en 3D. Pensaría que es algo que sujetaré a mi mochila para evitar que se caiga en excursiones. Oh, esa es una gran suposición, Dan. Está, ya sabes, combatiendo el problema de las manos frías. Te cuesta abrir tu lata de aire. Entonces lo que haces es poner a este pequeño arriba y luego simplemente... Espera, ¿cómo hiciste eso? Espera, ¿eso fue cómo? Eso fue. Eso fue. Hubo magos involucrados ahí. Entonces, en vez de eso, los osos no pueden abrirlo. Pero si pones a este pequeño sobre eso y luego lo giras... Oh, sí. Sí, eso es lo peor. Sí. Está bien. ¿Cuánto cuesta? Debería adivinar precios. Sí, adivínalo. El precio es 10 doors. 10 doors exactos. Sí, lo compraría sin duda. Eso es lo peor. Este es simplemente divertido. ¿Puedo verlo o...? Puedes mirarlo. Sí. Vas a saber que es de inmediato. Es una cuchara. Es una cuchara. Es una cuchara muy larga. Lo es. Y tiene un agujero. Varios agujeros. Está bien. Un montón de agujeros. La hace ultraligera. ¿Hay algo en esto? Es muy de gadget. No, no. Se ve genial. Tiene agujeros. Sí. Tratado con calor para dar este efecto de color, supongo. Sí. A diferencia de la mayoría de los productos de titanio, este es hecho en Estados Unidos, en el norte de Minnesota. ¡Wow! Algo divertido. Por la empresa Brodingham Gear. Muy ergonómico para tu boca. Sí. Tiene pequeños bordes cuadrados en la cuchara, así que puedes meterlos en el fondo de tu comida y sacar todo lo bueno. Entonces, ¿puedo adivinar el precio? Hecho de titanio en E.U. Va a ser más caro. Voy a adivinar $18. Sí. Es como... Sí. $20. ¿En serio? ¿$20? Sí. Compraría esto para apoyar un negocio así. Genial. ¿Puedo ver o no ver? Es una mochila. Puedo. Puedo escuchar. Es una mochila. Puedo escuchar la tela ultra o lo que sea. Oh, es un forro. Es un forro. ¡Wow! Vaya. Dinima. Es un forro Dinima. Pero es como... un Dinima súper delgado. Lo es. Sí. Es un. ¿Sabes? Siento que los forros de mochila de Nail of Loomé son... a menudo como la opción o simplemente una bolsa de basura. Sí. Esto es genial. Pero si tienes una mochila que quieres. Si no quieres invertir en una mochila de Dinima... Probablemente no sepas el tamaño en litros. Pero si tuviera que adivinar, diría... Sí sé el tamaño en litros. No, es de 20 a 50. ¿Hablas en serio? Sí, 70. Estoy en lo correcto. Es una gran diferencia. ¿Cómo va? ¿De 20 a 50? Quizás sea de 30 a 50. No creo que él sepa. No creo que él sepa. Va de cero a un millón. Tienen uno un poco más grande. Para mochilas de 50 a 70 litros. Creo que está genial. Me encanta esto. Tengo un forro de Dinima de Hyperlite. Oh, sí. Y lo único. Por ninguna otra razón que me lo enviaron. Y es como... Sí, lo usaré. Y simplemente es lo que uso. Sí, está genial. Y ese cuesta como $70 de Hyperlite. Así que, si tuviera que adivinar. ¿70? Sí, está. Prácticamente en 70. 70. Está por ahí. Sí. De una compañía, Alpine Gremlins. Otra pequeña, pequeña marca artesanal. Si tuviera que apoyar a estos chicos o a Hyperlite al 100% apoyo a estos chicos. Solo digo, ¿puedo verlo o no? Sí, puedes verlo. O sea, este es bastante fácil, creo. Porque literalmente dice lo que es en el exterior. Bueno, tenemos un botiquín de primeros auxilios. ¿Es parte de él? Sí, lo es. Así que viene con él. Es de una pequeña empresa llamada Common Gear. Y si no sabías que era ultraligero, yo estaba literalmente solo. Mucha gente conoce los botiquines de primeros auxilios de Adventure Medical, pero creo que siempre se cuestionan, ¿necesito todo en mi botiquín para una noche? Y la respuesta, muchas veces, es no. Pero no necesariamente saben qué poner en términos de qué componentes incluir. Y los expertos en supervivencia enloquecieron en ese momento. Advertencia. Todos deben empacar lo que les haga sentir cómodos. Sí, claro. Si no sabes usarlo, no lo traigas. Solo será peso muerto, ¿verdad? Esto está genial. ¿Incluye todo el material médico? Sí, claro. Así que poder tenerlo como tener cinta tenacious, así como cosas de costura con primeros auxilios, y tenerlo en un área compacta, simplemente hace que sea una cosa menos en la que pensar. Claro. Definitivamente creo que esto es supergenial. Muy bien pensado. Es. No puedo pensar en nada más que. Quiero decir, podría agregar algo para las garrapatas o algo así. Quitarte una garrapata, pero... Sí, no. Esto es realmente. Ni siquiera sé cuánto cuesta. Quiero comprarlo ahora. Aquí está mi cartera. Aquí está mi dinero. ¿Puedo adivinar cuánto cuesta? Sí, definitivamente 40 dots. Eso está bien. Sí. Creo que es acertado. Sí. Sí. Suena similar ya que incluye la bolsa de Dai Nima. Ok. Espera. Ya revisé. Eché un vistazo. No se suponía que debía verla. O sea, no mires. Es una cangurera. Ya lo sé. No la compro. Ahora, pero... De un fabricante en Wisconsin. Oh, en Madison. Está bien. Sí, muchas riñoneras. Siento que las riñoneras estuvieron muy de moda hace un par de años. Sí, pero todavía hay buenos. Fabricantes de riñoneras haciendo cosas un poco diferentes. Y... Tiene clips en la parte inferior para que puedas poner tu impermeable ahí, como si fuera una pequeña mochila de día. Ah, está bien. Sí. Claro. Claro. Sí. Es más resistente en su estructura. Cuenta con un bolsillo trasero. Oh, sí. Simplemente no soy de usar riñonera. Nunca lo he sido. No llevaré una riñonera. No llevo suficiente equipo para justificarla. Tampoco soy excursionista de un día. ¿Puedo adivinar el precio? Bien. ¿Qué es este dínamo? No es dinema. Es como ultra. Eso parece. Creo que es ultra. Probablemente hecho en casa, supongo. Muy bien hecho. Te felicito por hacer un producto fabuloso. Genial. Por cierto, ese logo está súper chido. Sí. Si fuera una riñonera, la compraría al 100%. No lo soy. Adivinaré que esto cuesta. Creo que son 70. El primero. 80. Puede que esté un poco por debajo. Wow. Sí. Lo que está padre de este es que tiene un pequeño como bolsillo para botella de agua que puedes. Ah, eso es lo que es. Botella de agua aquí también. Está genial. Se estira y se ajusta. Sí. Es una pequeña. Malla elástica. Está bien. No, es una gran idea. Concepto genial. No suelo usar cangureras, pero si lo hiciera, definitivamente compraría esa. Si puedo dar mi opinión. Creo que este es uno. Sí. Emmett lo compraría. Acaba de decir que lo adquiriría y admitió que es una riñonera. Esa es toda la información que tengo. ¿Es motivo de despido? Hoy es su último día laboral. ¿Fue un buen viaje? Está bien. Puedo ver. Puedes sostenerlo. Oh, tenemos un koozie para tu comida. Sí. Y hay comida ahí. Hay diversión. He oído hablar de Big Sky. Sí. Oh, ¿sabes qué? Estaba con Eric Hansen. Creo que él tenía esto y se estaba burlando de mí por no tenerlo. Los koozies son clave para rehidratar comidas. Es uno de nuestros productos más vendidos este año. Ya sé que lo compraría porque lo he visto en acción. Me gustaría tener uno en condiciones más frescas. ¿Lo traería hoy? Absolutamente no. Porque ahora hace como 80 grados. Así que... Sí, no, esto es. Estoy convencido. Ya terminé. Gran cielo. Adivino que cuesta 18 dólares. Creo que es menos. Creo que es. Creo que es como 15. Pensaba que sería menos porque si es un gran vendedor, eso significa que todos. Un montón de tacaños están como, sí, encontré uno. Sí, no, eso es una victoria. Me encantan estas cosas. Nunca he usado uno hoy. ¿Qué es eso? Has sido bueno adivinando precios hoy. Sí. Gracias, Emmett. Sí. ¿Recuperaste tu trabajo? Sí. Acabas de recuperar tu trabajo. Fantástico. Sí. No te he despedido en dos años. Esto es genial. Me alegra haber estado aquí para eso. Muy bien. Creo que tienes algo de familiaridad con... ¿Estás familiarizado con esto? ¿Qué crees que es? Esto es para defensa personal. Sí, como puedo. Tu garrote bélico. Sí, exacto. Oh. Sí, ahí lo tienes. Rodillo masajeador. Sube la pierna. Nunca he usado algo así, así que no sé. Producto de nicho. Producto muy especializado. Se engancha a cualquier bastón de trekking. Sí. Impreso en 3D. Parece impreso en 3D. Es de una empresa en Canadá. 10 dólares. Creo que es... Creo que es 40 y algo. 100%. No terminar en mi senderismo morado. Lo siento. Saca eso de aquí. Dan no aprueba el autocuidado. Nunca he tenido que desplegar uno por 40. Sí. Sí. Esa es la última. Felicidades a los ganadores y perdedores. Siguen haciendo productos geniales. Lloyd, gracias por estar aquí. Oye, gracias por invitarme. Muy divertido.